Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje de la clase de español. Les saluda la profesora Mariela Enríquez, espero estén muy bien, tomando las medidas de bioseguridad y por supuesto quedándose en casa. En esta ocasión iniciaremos con el tema literatura prehispánica, el teatro. Si recuerdan, la semana pasada hablamos de la narrativa respecto a la literatura prehispánica, esta semana hablaremos acerca del teatro. Este tema corresponde al 13 de octubre de 2020. Nuestra expectativa de logro comprende que las obras literarias son el resultado y el reflejo de una época histórica. Contenido, literatura prehispánica, el teatro. Observemos la siguiente imagen. ¿Qué actividad cree que desarrollan los personajes? Muy bien, puede ser un baile, una danza, un ritual. ¿A qué época pertenece este tipo de expresiones? Por su vestimenta podemos deducir que pertenece a una época antigua y específicamente podríamos hablar de la época que la historia ha denominado como, antes de la llegada de los españoles, como prehispánica. El teatro prehispánico es el tema que corresponde. Cuando hablamos de teatro prehispánico, estamos hablando que es una expresión cultural. Estuvo conformado por actividades de representaciones históricas, danzas, farsa, comedias desarrolladas, antes de la llegada de los conquistadores a América. Todo lo que diga prehispánico hace referencia a antes de la llegada de los europeos a América o de los conquistadores. Todas ellas eran ejecutadas en fechas fijas como parte de toda una cultura ancestral, transmitida de forma oral, de generación en generación. Casi todas estaban ligadas a rituales o a cuestiones religiosas. Todo lo que tenga que ver con el teatro. A través del teatro prehispánico, el aborigen americano expresaba sus ritos y creencias. Estas manifestaciones artísticas tuvo mayor fuerza entre los indios o los aborígenes que ocupaban toda el área del altiplano actual de México. De esta zona provienen los registros más completos y conservados de este tipo de actividad cultural. Recordemos que en este espacio territorial que hoy conocemos como México, existieron dos grandes civilizaciones o dos grandes culturas muy bien consolidadas y que fueron la azteca y la maya. Y ambas tenían este tipo de manifestaciones teatrales. Debido a su carácter religioso y el teatro prehispánico recibió de manera inmediata el ataque del expedicionario español, es decir, de aquel español, de aquel europeo que venía de una religión católica. Al ver que no concordaba con las creencias que tenían ellos como europeo, pues entraron en ataque inmediato para abolir estas actividades, porque muchas de estas actividades de carácter religioso del teatro prehispánico incluía incluso sacrificios reales de personas. La cosmovisión que esta actividad propagaba, los dioses a los que se consagraba, los rasgos de los personajes, entraban entonces en contradicción con la cultura europea del conquistador, que como les digo, era católico. Los frailes misioneros en su lugar impusieron comedias de contenidos religiosos que intentaban instaurar entre los indios los valores cristianos, es decir, que los españoles o los religiosos europeos trataron de imponer la religión que para ellos era la correcta, que hasta el día de hoy nosotros profesamos que la religión católica. La mayoría de Latinoamérica es esta religión la que profesa, producto de lo que hicieron los frailes misioneros al imponer el contenido religioso en todo lo que los indígenas hacían, y así se fueron combinando hasta que aquellas prácticas religiosas de la religión de la cosmovisión que tenían los indígenas desapareció y optaron por la del catolicismo. ¿Qué hemos aprendido en la clase de este día? Esta clase tiene una continuación, pero en la clase de hoy hemos aprendido que el teatro prehispánico estuvo conformado por actividades de representación de historias, danzas y comedias desarrolladas antes de la llegada de los conquistadores a América. También hemos aprendido que a través del teatro prehispánico el aborigen americano expresaba sus ritos y sus creencias. La cosmovisión que propagaban los dioses a los que se consagraban y los rasgos de sus personajes entraban en contradicción con la cultura europea del conquistador. Los frailes misioneros en su lugar impusieron entonces comedias de contenidos religiosos de la religión católica que intentaban instaurar entre los indios los valores cristianos. Muy bien, para verificar qué hemos aprendido, lea y comparta con su familia sobre la siguiente obra de teatro prehispánica. Esta obra se llama el rabinal achi o danza del tun. Va a leerla, comentarla con su familia y va a elaborar una ficha de comentario personal en su cuaderno. Gracias por haber estado tan atentos a la clase de este día. No olviden que los queremos estudiando desde casa. ¡Gracias!